Se llama por tus caprichos, dice Por tus caprichos, mi vida se volvió casi un infierno Por tus caprichos, rogué por el fango, por los vicios y el alcohol Por tus caprichos, por no aceptar la realidad Cuides de un sueño, del que no quieres despertar Es imposible, y no puede ser Eres la mujer, de mi mejor amigo Es imposible, una irrealidad Por favor te pido, deja de jugar Es imposible, una irrealidad No juegues con fuego, te puedes quemar Y échale mis rayos Por tus caprichos, por no aceptar la realidad Por tus caprichos, por no aceptar la realidad Vides de un sueño, del que no quieres despertar Es imposible, y no puede ser Es imposible, y no puede ser Por tu amor, por no aceptar la realidad Por tu amor, no pido, deja de jugar Es imposible, una irrealidad Es imposible, una irrealidad Es imposible, una irrealidad No juegues con fuego, te puedes quemar Y no puede ser Por tu amor, 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 no puede ser